La provincia autónoma de Trento forma, con la de Bolsano, el Trentino Alto Adige. La Catedral de Trento, el Castillo del Buen Concilio, símbolo de la ciudad. En el mes de junio, Trento se anima por las fiestas vigilianas, celebradas en honor del patrón de la ciudad, San Vigilio. La Virgen del Campilio, en los Dolomitas de Brenta, Canatzei, en Valdifaza, La Marmolada, el Grupo del Sela y el Saso Lungo. Cavalisi, famosa por la Marcha Longa, 70 kilómetros de esquí de fondo, en el extraordinario escenario de Valdifieme. Famoso por la producción de manzanas, Valdinón, custodia fascinantes residencias nobiliarias fortificadas. En Valsugana, Lévico, famosa por sus aguas termales. La flora y la fauna, de singular valor, son protegidas también gracias al Parque Natural de Adamelo Brenta. Torbole y Riva del Garda, junto a las orillas del homónimo lago. Especialidades trentinas son la polenta, los quesos y los vinos, cada vez más apreciados en las mesas de todo el mundo. Pistas para esquiar, las elegantes cimas de los Dolomitas, los lagos, los glaciares y los cautivadores pueblecitos. Senderos que atraviesan bosques seculares y paisajes de incomparable belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!